Siempre que elijo decirle algo a esa niña, elijo decírselo desde la gratitud. De hecho me da mucha nostalgia porque me gusta decirle gracias por luchar, gracias por soñar. La Mónica chiquita fue una niña que desde muy muy pequeña dijo voy a ir a unos Juegos Olímpicos y que desde muy muy pequeña se enfrentó a un montón de gente, niñas, niños, adultos, diciéndole no lo vas a lograr, eso no se puede, realmente Colombia nunca ha ido, no tenemos la capacidad política para hacerlo. Bueno, habían un montón de discursos alrededor de no vas a ir a los Juegos Olímpicos y recuerdo a mi mamá diciendo déjenla soñar que finalmente ella se dará cuenta. Entonces a mi niña le digo gracias, gracias por soñar, gracias por no dejarse caer, gracias por la terquedad que creo que ha sido algo que me caracteriza incluso hoy, esa terquedad de los sueños, esa terquedad de decir vamos a luchar y si somos capaces de lograrlo, esa terquedad de llevarle la contraria al mundo cuando de un sueño se trata.